Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su aficiona Marcela Reyes de Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, los recursos, la aspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es Cristina Lares. Cristina es venezolana, llegó a los Estados Unidos en el año 2000 y vive actualmente en la ciudad de Houston. Es esposa, madre de dos y hasta abuela. Gracias a su experiencia en la industria petrolera venezolana, Cristina es hoy una experta en todo lo referente a protocolo y etiqueta. Por muchos años ella trabajó organizando eventos corporativos, congresos, jornadas y encuentros de muchísima formalidad. Es una mujer muy sencilla pero elegante y estamos muy contentas de tenerla aquí. Cristina, muy bienvenida. Ah, muchísimas gracias Marcela. Muy encantada de estar en tu programa en el día de hoy. Tú te confiesas amante de conocer culturas. ¿Fue muy difícil para ti adaptarte al modo de vida americano? Bueno, en realidad yo había vivido antes en este país. Mi familia, mis hermanas, mi mamá viven aquí en Estados Unidos desde hace más de 40 años y por supuesto me es familiar el país. Mis hijos nacieron también aquí en Estados Unidos, mi hija mayor de 35 años y mi hijo menor de 26 años. Por lo tanto, conozco la cultura, pero se me ha hecho difícil, pienso yo porque he llegado como que tarde en el tiempo, acostumbrarme a ciertas cosas, por ejemplo al sistema médico, puesto que yo creo que a muchas personas también les ha costado porque no hay esa relación de paciente-doctor como estamos acostumbrados en nuestros países. Y también la parte de la cultura de servicio en los restaurantes también ha sido como una parte que todavía no me acostumbro. Mi esposo y yo vamos y nos gusta mucho la sobremesa y esas son cosas que obviamente no se disfrutan en este país, sobre todo aquí por lo menos en Texas. Debo decir que yo vivo en un lugar muy lindo, muy tranquilo, de seguridad, es lindo y eso te da facilidad para poder adaptarte más a esta cultura. Cuéntanos por qué es importante conocer la etiqueta en la mesa y el protocolo cuando se existe a eventos especiales como, aunque sea un evento familiar, una reunión de familia. Es importante conocer los códigos de etiqueta en la mesa porque de alguna manera ellos van a demostrar el nivel cultural y educación que tenga una persona. Todo aquel que maneja la etiqueta en la mesa de manera, digamos fácilmente, experimenta una sensación o una, sí, digamos una sensación de seguridad, de holgura. A diferencia, por supuesto, de aquella persona que por una razón u otra no conozca y le genera una sensación, digamos, de estrés. Pero yo quiero en esta pregunta extenderme un poco porque nosotros en nuestra cultura manejamos dos modelos de etiqueta en la mesa, el continental y el europeo, ¿ok? y que incluye también el francés que tiene ciertas características, pues, especiales. Y es aceptado a nivel internacional. Podemos ver que en cualquier hotel cinco estrellas, en cualquier país que tú vayas, vas a ver que te van a poner cualquiera de estos dos modelos. Sin embargo, existen otras culturas en el mundo y cada una de esas culturas tiene sus normas de etiqueta. Por eso es que yo lo resalto mucho en las conversaciones o en los talleres que yo he tenido la oportunidad de ofrecer, porque la gente se enfrasca solamente en estos dos modelos. Entonces, fíjate, existen otros mundos, el mundo asiático, por ejemplo, el mundo de otros continentes, obviamente. Pero en el mundo asiático, por ejemplo, es donde yo he tenido la experiencia, porque viví en Indonesia por cinco años y tuve la oportunidad de visitar otros países de Asia. En Tailandia, por ejemplo, no se utiliza el cuchillo en la mesa porque es un detalle de ofensa. Claro, por supuesto, hay que conocer la cultura y yo al principio, pues yo pedía el cuchillo porque yo no estaba acostumbrada a comer así. Sin embargo, me di la tarea de aprender cómo se come, porque tú lo pides en cualquier restaurante, pero ellos se molestan, no se sienten cómodos trayendo el cuchillo a la mesa. También, otra anécdota que tengo que contarte es que cuando yo llegué a Indonesia y también tuve muchas amigas de la India, pensé que comer con las manos era destinado a aquellas personas que no podían comprar ni siquiera una cuchara, un tenedor, un cuchillo, ni siquiera plástico. Ese era mi pensamiento, mi creencia. Sin embargo, me doy cuenta cuando entro en ese mundo que ellos también tienen normas de etiqueta para comer con las manos. Esos son tips que yo en Instagram, que fue la plataforma que yo conseguí como más amigable para compartir mis tips, ahí está ese tipo de experiencia que yo tuve. Entonces, no hay que limitarse solamente a estos dos modelos que sabemos manejar. Que tú, como tú eres ciudadana colombiana, correcto, y yo venezolana y las que son de otros países, pues los nuestros, no se limiten solamente a conocer los modelos que estamos acostumbrados. Y ahora hay mucha información, pues el internet que ofrece, pues, un poco de este tipo de experiencias. Sin embargo, no todo lo que tú ves en internet es válido. Yo he encontrado unas cosas que, por supuesto, no vienen al caso, ¿no? Mencionar, pero que la gente toma como ciertas y no es. ¿Ha pasado a ser la buena educación un tema de segundo plano en las prioridades del ser humano? Bueno, yo pienso que la tecnología ha tenido que ver mucho con ese tipo de situaciones, puesto que hay muchas personas que viven inmersas, ¿verdad? En una sociedad virtual, se han perdido las relaciones humanas y, por ende, la buena educación y los buenos modales. Entonces, es tarea ardua para los padres de familia, hacerles despertarlos que hay una vida real, que van a enfrentarse a situaciones en el futuro y que deben estar preparados. Es increíble ver a jóvenes cómo lo atropellan a uno, ni siquiera lo saludan, ni se excusan. Yo pienso que, mira, nosotros utilizamos en la familia, y en Venezuela se utiliza mucho la palabra el tiquititaki. El tiquititaki es darle, darle, darle a la persona hasta que la persona reaccione. Y los padres deben tener, pienso yo, utilizar el tiquititaki para que estos muchachos se despierten al mundo real. ¿Cómo combinamos la sencillez del comportamiento con la elegancia de una mujer educada? Una mujer sobrecargada en todos los sentidos definitivamente no denota elegancia. Mientras más sencillas y delicadas sean los gestos de esta mujer, la manera de conducirse socialmente, la elegancia va a ser más nítida, va a ser más transparente, más sutil, más linda. ¿Qué te garantiza tener una buena educación y modales correctos en la vida? La vida no te garantiza nada. En este mundo no te garantiza nada. Sin embargo, tener buenos modales y una buena educación te da la oportunidad de ser recordada o nombrada, en el caso de la mujer, como una dama, y en el caso de los caballeros, de los hombres, como un gran caballero. Más que suficiente, porque ser una dama conlleva en su significado muchas cosas. Y el caballero también. ¿Sientes que la mujer hispana, la inmigrante, aquella soñadora que viene aquí a buscar nuevas oportunidades de salir adelante, crees que ella está preparada para alcanzar el éxito en los Estados Unidos? Mira, Marcela, yo no he conocido mujer más aguerrida, más valiente que la mujer hispana. Esa mujer que llega a los Estados Unidos con quizás una o dos profesiones a cuesta y tenga que llegar aquí a desempeñar otras funciones diferentes y que se reinventa día tras día, no solamente una vez, se reinventa varias veces. Tiene oportunidad de garantizarse su propio éxito en los Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos, en cualquier parte donde vaya. Bueno, en el mundo de los negocios, aquellas que somos emprendedoras, son que somos empresarias, ¿cuáles son algunas reglas de etiqueta que debemos tener en cuenta en este país? Algunas. En este país es una sociedad que se maneja con el tiempo dinero. El tiempo es dinero, representa dinero, por lo tanto, manejar esos tiempos es bien importante. La puntualidad es indispensable, es una norma de etiqueta que se debe cumplir en todos los negocios. En segundo lugar, pienso yo que una norma, porque esta es una sociedad multicultural y debemos tener sumo cuidado cuando tocamos temas que son susceptibles dentro de la sociedad. Como por ejemplo, raza, hablar sobre políticas, sobre religiones o sobre inclinaciones sexuales. Entonces debemos tener cuidado en lo que decimos, en lo que hablamos, porque un negocio se te puede caer por hablar de más o tocar un tema susceptible. Y también ser cortés. Ser cortés, yo creo que la cortesía es la alfombra roja para la culminación de cualquier negocio, de cualquier firma de convenio. Entonces, estas tres reglas de etiqueta, pienso yo que se deben de llevar en esta sociedad americana. ¿Qué es lo que más te apasiona de conocer otras culturas a través, ya sea de libros o de viajes? Definitivamente, conocer a la gente. Te puedo mencionar algunas anécdotas, porque yo me escapo a las vías turísticas cuando voy de viaje, porque no me conformo con lo que ellos quieren enseñar, me voy más allá. Me encanta conocer qué es lo que comen, cómo lo comen, cómo se visten, cómo hablan. Ese tipo de cosas me encanta. Fíjate, hablando de ese tema, yo quedé como traumatizada en mis tiempos cuando yo era joven y trabajé por mucho tiempo en la industria petrolera de Venezuela. Y mi jefe me envía a recibir una delegación de Irán. En aquel entonces no existía ni internet, menos Google, para yo poder averiguar. Y me lo dejo en el momento. Debes ir a recibir esta delegación. Yo me voy al aeropuerto y no me da tiempo de buscar la cultura de Irán. Por supuesto, yo estoy esperando que baje la delegación de la escalera del avión. Y no bajaron, porque eran musulmanes y no querían tener contacto con mujeres. Entonces, eso a mí me impactó, porque yo era muy joven. Yo comencé en la industria petrolera a trabajar a los 17 años. Y eso ocurrió como a los 19 años. Y entonces, claro, porque cuando estaban planificadas las visitas, a mí me daba tiempo de ir a la biblioteca, no ir a internet a documentarme, ir a la biblioteca, ¿sabes? Como documentarme un poco más de la cultura de las personas que a mí me tocaba recibir. Imagínate tú aquel shock. Entonces, yo no había que hacer. Entonces, eso quedó como muy marcado. Cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Dubái, por cuestiones de trabajo de mi esposo, imagínate tú cómo no me involucré en esa cultura. Yo usé hasta las avallas, bueno, pues la vestimenta que la mujer de Dubái utiliza. Y me involucré muchísimo. Yo iba a los salones de belleza, que eran exclusivos para las personas, para las mujeres de allí, de Dubái. Mis amigas iban para donde estaban los latinos o donde estaban los americanos. Yo no, yo me iba para allá para conocer más al detalle. Me encanta, me encanta, me encanta de verdad involucrarme en esas culturas. Linda historia, me encanta la anécdota. Pero ahora me quedé con la curiosidad, ¿cómo se bajaron los iraníes del avión? No, no, mira, sí, mira. Me quedé. Sí, tuvo que recibirlo la persona que estaba en el hangar. Una persona que no tenía nada que ver con la empresa. Y a él, y ahí se bajaron y lo saludaron. Yo me fui para la oficina con una vergüenza y como un sentimiento de culpa por no haberme documentado. No me daba tiempo de documentarme, además. No, pero fue terrible. Entonces, claro, tú cuando conoces la cultura, sabes cómo vas a actuar, cómo vas a saludar. Por eso es que yo hago mucho énfasis en los talleres que yo doy, que hay que leer de buena fuente, por supuesto, cómo actúan las diferentes culturas, cómo comen las diferentes culturas, ajenas a las nuestras, porque lo de nosotros lo sabemos, los tenedores a la izquierda, los cuchillos a la derecha, todos esos detalles nosotros los conocemos como occidentales. Pero vamos a conocer más allá. Ahorita las negociaciones se dan con personas de varias nacionalidades. Cómo los japoneses, por ejemplo, cómo entregan sus tarjetas de presentación de manera distinta a la nuestra. Los saludos son de manera diferentes. El americano, de entrada, no se saluda de beso. Nosotros somos como más efusivos al saludar. Por lo tanto, debemos estar documentados en ese sentido. Aquí yo tengo un grupo donde yo vivo, en The Woodlands, lo llamamos el grupo internacional, porque somos estas mujeres que hemos estado asignadas en estos lugares y que ahora están aquí en Houston, porque hay muchos que se han jubilado o que han cesado sus funciones, sus esposos, sus funciones en las empresas. Y tengo amigas que son musulmanas, utilizan el velo, otras que son de otros países y todas podemos convivir, ¿verdad? De manera amena, porque conocemos los tiempos, conocemos las culturas y conversamos sobre eso. Respetar las diferencias de cada uno. Sí, eso ha tocado un punto muy importante porque el respeto es la base de todo. Si tú quieres que te respeten tu religión, en el caso de las religiones, tú tienes que respetar las religiones de los demás. Si quieres que te respeten tu forma de ser, tú tienes que respetar la forma de ser del ser humano, de otro ser humano. Entonces, en eso se basan las relaciones humanas, en el respeto. Bueno, ¿han variado en el tiempo los patrones de diplomacia y protocolo en eventos especiales o siguen teniendo los mismos esquemas? Bueno, fíjate, el protocolo ha venido evolucionando en el tiempo. ahora es mucho más flexible que años atrás, me refiero, cien años atrás. Y eso lo podemos ver notoriamente a través del internet que nos da esa oportunidad. ¿Cómo ha cambiado el protocolo? Justamente, por ejemplo, en las casas donde existe la realeza y cómo sus miembros han evolucionado en el proceso del protocolo. Sin embargo, Marcela, el protocolo nunca va a dejar de ser. Jamás va a dejar de ser porque el protocolo es el orden de todas las cosas. Son las normas pautadas. Sería un caos asistir a un evento donde no exista un protocolo. Ponte el ejemplo que vayas a una boda y no hayas pautado nada, no hayas pautado las normas, lo que va a suceder, el punto número uno, el punto número dos. ¿Qué vas a hacer? O sea, sería un caos asistir. Igualmente, en casos oficiales, más todavía. Así que el protocolo nunca va a dejar de existir en nuestras vidas. Y hay que aplicarlo. Porque una vez que tú salgas de tu casa, no tanto el protocolo a nivel oficial, pero cuando tú sales de tu casa, tú aplicas la etiqueta. Montarte en tu carro, la manera de cómo te subes, cómo te bajas del carro, cómo entras a un ascensor, cómo sales de un ascensor, cómo llegas a integrarte en una sociedad, en tu trabajo. Aplicas las normas de etiqueta, de protocolo, de buenas costumbres y de educación. Compártenos tres consejos para conducirnos correctamente en la mesa a la hora de una invitación a cenar. tres consejos serían muy poco o nada para una persona que no maneja los códigos de etiqueta. Yo aconsejaría más bien que esa persona que no conozca estos códigos tome un curso con una persona certificada en su país o a través de internet, online, que le dé todos esos todos esos tips que debe emplear al momento de sentarse en una mesa. Pero hay personas que sí tienen conocimientos de etiqueta y que lo manejan y yo les daría dos consejos. Nunca hacer alarde de los conocimientos de etiqueta en una mesa. Es muy desagradable. La conversación de etiqueta en la mesa en una mesa es lo más terrible que pueda existir. Y por otra parte es generoso y es muy bonito cuando una persona comparte de manera digamos discreta su conocimiento para auxiliar en algún momento a una persona que tenga cerca y deba asistirlo para que la persona también pueda sobresalir. Tener esa humildad. Sabemos que en los modelos retos occidentales que manejamos el pan siempre va a ir a la izquierda. En oportunidades ¿verdad? Otra persona que no sabe toma el de su derecha que es la izquierda de uno. A mí me ha tocado esa situación. A mí me ha tocado esa situación y yo lo que lo que lo que he hecho es decir bueno no podemos buscar carbohidratos. Prefiero no tocar el pan le cedo su lugar pero no no quiero dar tú sabes ponerla como en una situación embarazosa porque eso es muy agradable. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos las personas en un evento donde hay muchos invitados? De nuevo llegar tarde. Llegar tarde es un un error que no debemos cometer porque sabes o sea llegas tarde y a lo mejor tú tienes un lugar establecido para sentarte y entonces tú llegas y la persona y todas las personas tienen que esperar por ti a incomodarse porque tú estás incumpliendo las reglas del tiempo. Otra cosa sería estar bien claros en el dress code leamos bien la tarjeta de invitación preguntemos si no lo dice cómo es el código de vestimenta para ese evento y eso te evitará pues estar sobrevestida o a lo mejor en una invitación formal y tú te apareces en jean y otra cosa es no excederse en la ingesta de licor. Súper importante. Es sumamente importante la ingesta de licor te hace hacer cosas que a lo mejor tú en tu vida no quisieras vivir. Cazar una vergüenza y hasta quizás perder tu empleo o dañar tu reputación tantas tantas consecuencias que puedan tener. Tantas consecuencias es muy rico es muy rico tomar vino a mí me encanta el vino tonto pero uno sabe hasta hasta dónde sabe o sea tener control sobre el consumo de alcohol como tú dices hay mucha gente que ha sido despedida porque ha puesto en juego la imagen de la empresa por el exceso de alcohol. ¿Tú ofreces tus conocimientos en las solo las redes sociales o dictas talleres seminarios cuéntanos. Este año yo he estado limitada en el ofrecimiento de los talleres porque tengo una situación familiar que atender y eso me ha limitado muchísimo pero por supuesto he dado cursos presenciales y también online yo pienso que a partir de diciembre o quizás el año que viene yo voy a ponerme más como más seria y más formal en este proyecto que tengo. Sin embargo invito a las personas que te escuchan que te ven que ahí está mi cuenta de Instagram donde yo regalo muchos tips la gente me dice pero ¿por qué tú regalas tantos tips? Eso tiene que ser tú sabes tú tienes que cobrar no a mí me llena de satisfacción compartir mis conocimientos ya yo soy una abuela yo no tengo un negocio esto no es mi negocio por lo tanto sí me encanta enseñar cobro mis cursos pero muchas veces lo he hecho de gratis porque me gusta compartir este tipo de conocimientos para conocerte mejor responde en breve hora del café o del té bueno a mí me encanta el té pero soy adicta al café ¿qué palabra borraría del vocabulario de una mujer? aquella que no te adorna el secreto para ser sencillas pero elegantes apelar a la naturalidad ¿cuál es tu lema de vida? el equilibrio entre lo material el intelecto y la espiritualidad es lo que hace a una mujer completa y a un hombre también por eso es que yo estoy en la búsqueda de ese equilibrio para que mi vida sea más fácil de llevar si tú no tienes ese equilibrio de estos tres componentes del ser humano que tenemos esas esencias no te vas a sentir nunca satisfecho así logres todos los éxitos materiales si tú no estás satisfecho a nivel intelectual y a nivel espiritual no no tiene sentido Cristina ¿algo más que te gustaría agregar? te quería agradecer el gesto de haberme invitado a tu programa ojalá que estas palabras lleguen a alguna persona que lo necesite yo estoy completamente a la orden para apoyar a personas que no tengan ningún tipo de conocimiento de etiqueta y tampoco tengan el dinero como pagar un curso yo me ofrezco a ayudarlos que linda muchísimas gracias Cristina muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y gracias por todos esos consejos y por compartir tus conocimientos especializados y todo lo que sabes y tu pasión por todo lo que es etiqueta y protocolo muchísimas gracias a ti Martín a todas muchísimas gracias por escuchar y espero de nuevo los corredores virtuales de hispanel realizada punto com o en persona gracias y hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.